Hola, soy Dante Minitti, subdirector del Instituto Milenio de Astrofísica y profesor de Astronomía de la Universidad Andrés Bello. Y les quería contar que somos privilegiados en astronomía en este país porque tenemos los mejores cielos del mundo, lo que hace que los mejores observatorios del mundo estén localizados aquí. Y además, tenemos una riqueza en capital humano muy destacada, lo cual queremos potenciar. Así que los invito a disfrutar y aprovechar estos laboratorios naturales que tiene Chile para la astronomía.